Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos Que en la rambla pasé Tú me besabas Y me decías Me juraste que de mí Siempre serías Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo Bajo lado me estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo No podré encontrar jamás Tú me encuentro en la rambla pasé Y me encuentro solo, cuando tiene su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás, los que se amen Pues mi corazón, mucho ha de sufrir No me recordarás, que me decías Me juraste, que de mí, siempre serías Me encuentro solo, sin un amor Me encuentro solo, bajo la rama estoy Me encuentro solo, cuando tiene su amor Me encuentro solo, ya no sé qué hacer Me encuentro solo, solo Me encuentro solo, ya no sé qué hacer